Aunque la clave en el diagnóstico del síncope son realizar una buena historia clínica, un electrocardiograma y una monitorización prolongada, existen otras pruebas que pueden ser de gran utilidad. Entre ellas el estudio electrofisiológico, sobre todo para aquellos pacientes con criterios de alto riesgo con alta probabilidad de padecer arritmias, lo cual nos puede permitir anticipar el diagnóstico y reducir morbilidad. Y por otro lado los altercios cutáneos, el cual es muy útil en pacientes con criterios de bajo riesgo, síncopes muy recurrentes y nos puede ahorrar otras pruebas de menor rentabilidad diagnóstica. ¡Gracias!